tienes monedas de 10 centavos 1994 y 1998 cuidado no las gastes podrían valer 50 dólares cada una circulada qué tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente en esta ocasión le tocó el turno hablar de la moneda de 10 centavos roswell 10 centavos que puedes encontrar en el cambio en tu alcancía o que tal vez la tienes por ahí en algún mueble así que vamos a revisar estas monedas de 10 centavos 1994 con la letra d y la de 1998 es sin letra o de la casa de filadelfia como ven aquí estoy revisando mis moneditas de 10 centavos todas estas piezas son monedas de el cambio monedas que me he encontrado y que voy coleccionando con el tiempo así que por aquí las tengo todas unas en muy buena condición otras con condición ya circulada si la información te gusta te invito a suscribirte en este canal damos información de qué monedas buscar los errores y sobre todo cuánto es lo que pueden valer así que suscríbete muy bien vamos primero a enfocar la moneda de 1994 con la letra d porque se busca esta moneda primero la del 94 por aquí la tengo 1994 vamos a ver si es esta efectivamente esta es la moneda 1994 letra de esta pieza de 10 centavos se está buscando en el cambio o si está sin circular mucho mejor porque puede tener un error conocido como error de rotación la cual la hace valer circulada a 25 dólares casi sin circular la hace valer 50 dólares y si la moneda está sin circular tiene un valor de hasta 125 dólares vamos a ver enfocar de cerca porque se busca o cuál es qué tanto de rotación puede tener la pieza bien aquí tenemos de cerca la imagen de la moneda vean aquí 110 grados de rotación en el reverso quiere decir que la pones de frente y si queda la flama o el reverso para este lado lado derecho es el error de rotación y el cual ahí están los precios casi sin circular 50 y sin circular 125 ahorita les voy a mostrar cómo pueden checar bien una de estas monedas o las monedas para checarlas bien si tienen rotación la otra es de 1998 pero de la casa de moneda de filadelfia en este caso esta pieza tiene una rotación de 80 grados es más visible como pueden observar aquí ya se mira lo que viene siendo el diseño o la antorcha la flama vean para acá para de este lado izquierdo una rotación más visible esta pieza aunque está más rotada que la del 94 tiene un valor similar de 25 dólares circulada y sin circular 125 dólares ok ahora cómo puedo revisar yo mis monedas de 10 centavos si tengo alguna de esas vamos a utilizar este cartoncito vean aquí la moneda la vamos a acomodar de esta forma vamos a revisar la del 94 con la letra D y como ven vamos a utilizar este cartón la vamos a poner correctamente yo creo que ahí está perfecto muy bien vamos a cerrar nuestro cartoncito y de esta forma se pueden observar o checar sus monedas vean lo ahí se ve muy bien la pieza o el rostro de roswell vamos a darle vuelta para ver si tiene rotación y le damos vuelta así como les digo vean que la flama queda correcta o la antorcha queda en línea no queda para el lado izquierdo o derecho como estábamos observando tendría que quedar la flama mirando para este lado pero como ven está bien acuñada no tiene rotación si hubiera tenido la rotación que dice el libro pues aunque está circulada podría valer de los 25 a 50 dólares voy a checar la otra de 1998 y aquí la tenemos 1998 aunque esta moneda también es de la casa de moneda de denver vamos a ver si es esta si efectivamente esta es la pieza déjenme acercarla poquito para ver si la podemos enfocar y como les digo esta pieza es de la casa de moneda de denver pero la que se busca es sin letra o de la casa de moneda de filadelfia vamos a ver si esta tiene rotación porque debemos revisar todas aunque sean las de denver o filadelfia hay que revisarlas porque no sabe uno cuál fecha puede encontrar con error de rotación y ahí la tenemos está correctamente vean ahí el busto le vamos a dar vuelta igual que la primera vamos a ver si tiene rotación y como ven está perfecta bien acuñada no tiene el la variante o error de rotación así que pues ahí están de esta forma puedes checar tus monedas de 10 centavos 1994 letra de y 1998 sin letra así que gracias amigos estaremos subiendo más información interesante como esta cuídense mucho nos vemos en otro vídeo con más información numismática saludos amigos